Hola mamis, vamos a grabar el vídeo para que tengáis la coreografía para el Flashmood del día 4 de mayo a las 5 y media en el Paseo del Borde. Estáis todas invitadas a bailar, abuelos, mamás, papás, hermanitos, todo el mundo, ¿vale? Os esperamos el sábado, día 4 de mayo a las 5 y media en el Paseo del Borde. Besito, venga. No solo tienes sensadores, hay que irse a amanecer en tristes, pero siempre habrán mejores. No vale el tiempo, no me dores, no quiero que no se demore, seguro llegaré a ser mía, porque así es la vida. Voy a dormir, que yo ahora no quiero, voy a sorrir, porque yo tengo amor, porque yo tengo amor, porque yo tengo amor. No quiero que no se demore, porque yo tengo amor. Qué bonito, madre, de la mañana. Qué bonitos, tú, 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 tú. Qué bonito, excepto, yo, ¿qué quiero? Tente conmigo, tente conmigo. Tente conmigo. Qué bonito, qué triste, y tan toco. Qué bonito es el amor que me llama. Qué bonito es el amor que me llama. Tente conmigo. Tente conmigo. Tente conmigo. Tente conmigo. Tente conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!